El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo tiene claro, claro meridiano, no va a desistir. Continúa adelante con su empeño de desatar su particular guerra mundial, en este caso toda una guerra comercial contra el resto del mundo. Convencido de que los Estados Unidos están siendo perjudicados e incluso robados en sus relaciones comerciales, en los últimos meses Donald Trump ha puesto en marcha una dura política proteccionista y ha multiplicado los aranceles. Desde ahora miles y miles de millones de dólares en productos importados por Estados Unidos tendrán que hacer frente a los fuertes aranceles aprobados por esta administración. Ya sabes, compra productos estadounidenses. Si no, es que no eres un auténtico patriota. Bienvenidos a 1930. Pues bien, el caso es que durante este mes de julio de 2018 comenzarán a aplicarse aranceles ni más ni menos que del 25% sobre productos que Estados Unidos importa cada año de China por valor de 50.000 millones de dólares. Además, apenas unos meses antes la Casa Blanca puso en marcha aranceles contra las importaciones de acero, aluminio, placas solares e incluso lavadoras. Pero, por supuesto, no penséis que aquí termina todo. Para nada. Trump ya tiene sobre la mesa planes para poner en marcha próximamente muchos más aranceles. ¿Has jugado alguna vez al Monopoly o al Risk? Pues… digamos que a ojos del presidente norteamericano todo este asunto es algo así como un juego de mesa. Y, amigos, no está dispuesto a perder. Ahora bien, ¿va realmente a resultar tan sencillo? Se cumplirá el plan del presidente norteamericano y la economía se fortalecerá con este tipo de políticas? Estas son las preguntas clave. De momento, lo que ya sabemos es que el discurso de Donald Trump está empezando a crear muchos, pero que muchos, nervios en las multinacionales norteamericanas. No creo que esto vaya a resolverse fácilmente y creo que estos aranceles van a perjudicar a la economía norteamericana. Rufus Jerksa, presidente del Consejo Nacional de Comercio Exterior que representa multinacionales como Coca-Cola, Ford y Microsoft. Y es que, lejos de lo prometido, las primeras víctimas están siendo norteamericanas. Atentos. En la Casa Blanca lo repiten una y otra vez. Esta nueva política tiene como objetivo impulsar a las empresas estadounidenses. Sin embargo, antes de que los partidarios de Trump lancen las campanas al vuelo, esperad un momento porque hay algunas cosas que el presidente no cuenta. La primera es que la inmensa mayor parte de los aranceles se están aplicando sobre bienes intermedios y de capital. Esto es, los bienes que las empresas importan para fabricar sus productos en los Estados Unidos. De tal forma que una de dos. O pagan el arancel o empiezan a comprar en otros mercados, incluso suponiendo que sea posible en los propios Estados Unidos. En cualquier caso, eso supone un mayor coste de producción, lo que evidentemente reduce la competitividad de las empresas del país. Este es, por ejemplo, el caso de Mid-Continent Nail, una empresa de Missouri que es la mayor productora de clavos de Estados Unidos y que, tras los aranceles aprobados por Trump al acero extranjero, ha tenido que despedir ya a 60 de sus 500 empleados. Y todo apunta a que podría verse obligada a cerrar o trasladar toda su producción a México. Una empresa que funcionaba, que creaba empleo, que era competitiva en un mercado libre y que ahora, por la intromisión de Washington, se está viniendo abajo. Luego, la segunda cuestión, seguro que no os sorprendo, es que el resto de países no se están quedando quietos. Para defender los intereses centrales del país y los intereses del pueblo, nos vemos obligados a tomar represalias. Declaración del Ministerio de Comercio de China Ojo por ojo, Europa responde con más aranceles a la guerra comercial de Donald Trump. ¿Que tú me pones un arancel? Pues yo te pongo otro. Y así, suma y sigue. No tendría por qué ser así, pero lo es. El caso es que las consecuencias no se han hecho esperar. Harley Davison, el popular fabricante de motos, uno de los grandes iconos de los Estados Unidos y todo un orgullo nacional. En palabras, ojo, del propio Trump ha anunciado ahora que trasladará parte de su producción desde sus fábricas en Estados Unidos hacia nuevas fábricas en Europa. Veréis, tiene una explicación. Cuando Trump castigó a la Unión Europea con aranceles sobre el acero y el aluminio, la Unión Europea respondió con más aranceles. Por ejemplo, incrementó del 6 al 31% el arancel sobre las importaciones de motos fabricadas en Estados Unidos. ¿Y cuánto supone esto? Pues aproximadamente de media unos 2.200 dólares por cada moto. Un coste al que evidentemente no tendrán que hacer frente las motos de los fabricantes europeos como BMW. Y gracias a un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Japón, tampoco las empresas de Yamaha, Kawasaki y Honda, es decir, los principales competidores de Harley Davidson. Esta es una prueba más del daño de los aranceles unilaterales. La mejor manera de ayudar a los trabajadores estadounidenses, consumidores y fabricantes es abrir nuevos mercados para ellos, no elevar las barreras a nuestro propio mercado. Paul Ryan, congresista republicano por Wisconsin y presidente de la Cámara de Representantes. Y tal y como os podéis imaginar, teniendo en cuenta el carácter de Donald Trump, esta noticia le hizo ponerse furioso e incluso llegó a amenazar por Twitter, claro, a la propia compañía. Una Harley Davidson nunca debería ser construida en ningún otro país. Sus empleados y clientes ya están muy enfadados con ellos. Si se trasladan, atentos, será el principio del fin. Se rindieron, renunciaron, el aura se esfumará y se les impondrán impuestos como nunca antes. ¿Un presidente en la Casa Blanca amenazando y dañando la imagen de una gran empresa estadounidense por el simple hecho de tomar sus decisiones? Bienvenidos a la Norteamérica de Trump. Ahora bien, una pregunta que nos podemos hacer es ¿Necesita realmente la mítica compañía de motos trasladar parte de su producción a Europa? Atentos. Amigos, lo cierto es que las empresas norteamericanas tienen ya suficientes retos y problemas como para encima tener que soportar las grandes ideas o disparates que nacen en la Casa Blanca. Veréis, la guerra comercial de Donald Trump ha tenido un impacto fuerte en empresas como Harley Davidson. Por un lado, sus costes se han incrementado por los aranceles al acero y el aluminio. Sólo en el caso de la empresa de motos eso ha supuesto 20 millones de dólares cada año. Por otro, las multinacionales norteamericanas ahora se enfrentan al riesgo de ver cómo sus mercados se cierran. El aumento de la producción internacional para aliviar la carga arancelaria de la Unión Europea no es la preferencia de la empresa, sino que representa la única opción sostenible para hacer que sus motocicletas sean accesibles a los clientes de la Unión Europea y mantener un negocio viable en Europa. Europa es un mercado crítico para Harley Davidson. Declaración corporativa de Harley Davidson. Y es que esta crisis ha azotado a la mítica empresa de motos en un momento ya de por sí delicado. Fijaos, por ejemplo, en cómo ha evolucionado su cotización en bolsa en los últimos 4 años. Pero… ¿A qué se debe esta enorme caída de más del 40% en unos años en los que la bolsa norteamericana además ha subido como un cohete? Pues básicamente la explicación está en el cambio de época. Veréis, hubo un día en que este tipo de motos enormes, potentes, ruidosas y fabricadas en casa eran el sueño de muchos, de casi una mayoría de los norteamericanos. Sin embargo, tanto por precio, son carísimas, como por el cambio de preferencias, de gustos, a las generaciones de hoy este tipo de motos ya no le llaman tanto. De hecho, la edad media de los propietarios de una Harley en Estados Unidos supera, ojo, los 50 años. Y eso, como os podéis imaginar, se traduce perfectamente en la cifra de ventas y beneficios, tan solo en los últimos 3 años, las ventas de la compañía se han reducido un 10% y los beneficios en casi un 40%. Y en 2018 las cosas van aún peor. Así que, como veis, esta es la razón por la que esta empresa necesita sí o sí mirar al exterior, tanto a Europa como a Asia. Y si no hay libertad comercial y hay aranceles, la producción tendrá que marcharse a otros lugares. Y es que no, la decisión de Harley Davidson no tiene nada que ver con política y desde luego no es ninguna traición. Se trata simple y llanamente de la decisión económica, comprensible y lógica, de una empresa que tiene que competir. Algo que, por cierto, no le está haciendo nada pero que nada fácil. Y que ahora, además, tiene que hacer frente a las consecuencias de la guerra comercial desatada por Washington. Pero, ¿sabéis qué? No es un caso aislado. Atentos. Las Políticas del presidente de Estados Unidos dañan a las empresas norteamericanas y por extensión a la economía estadounidense. Y, desde luego, cuanto más allá lleve la guerra, mayores serán las consecuencias. De momento, las multinacionales norteamericanas, algunas de las cuales se habían apoyado a Trump o se habían puesto de perfil, se están poniendo muy pero que muy nerviosas con todo este asunto. La mismísima General Motors ha dicho que si el presidente finalmente aprueba aranceles a la importación de vehículos, algo que se están planteando en la Casa Blanca, las consecuencias serían menos inversión, menos empleos y menos salarios para los trabajadores de General Motors en Estados Unidos. Y es que, veréis, pongamos como ejemplo el caso de otro icono de los Estados Unidos, el Ford Mustang, que por supuesto está ensamblado en Estados Unidos y es exportado desde aquí al resto del mundo. Atentos. Algo más del 48% de las piezas de los componentes del Mustang proceden de fuera de los Estados Unidos. Así que si a todas esas importaciones las castigas con aranceles, el resultado es el de un coche más caro, tanto para los consumidores estadounidenses como para la exportación. Un momento, las Harley Davidson y el Ford Mustang, dos de los grandes iconos de Estados Unidos afectados por las políticas de Trump… menudo éxito ¿no? Y luego también empresas de otros países que tienen fábricas en Estados Unidos, como por ejemplo Toyota, Fiat Chrysler o BMW, están alertando de los peligros de esta guerra. La matriz de Mercedes-Benz, Daimler, advierte que la batalla de aranceles entre Estados Unidos y China impactará en sus ganancias, específicamente en la de sus SUVs hechos en Alabama. Pero, ojo, un detalle, no se trata ni mucho menos de algo que afecte solamente a la industria automovilística, es algo que afecta a prácticamente todos los sectores. Porque sí, es verdad, Estados Unidos es la mayor economía del planeta. Pero, no lo olvidéis, el 85, el 85% del PIB y la inmensa mayor parte del crecimiento están fuera de sus fronteras. Encerrarse es un mal negocio. Levantar barreras va precisamente contra los intereses de un país que actualmente está en pleno empleo, con un número récord de trabajadores y con la mayor producción industrial de su historia. Sí, lo sé, Donald Trump habla mucho de déficit comercial, y es verdad que existe, pero no por los motivos que el presidente plantea. Veréis, Estados Unidos no tiene un déficit comercial porque esté siendo robado, ni mucho menos, sino porque básicamente el país tiene una economía que consume más de lo que produce. Si realmente Donald Trump quiere reducir el déficit, puede, por ejemplo, frenar el inmenso gasto público que tantos peligros está causando, como ya vimos en este vídeo. Puede estimular el ahorro, o la inversión para que sus empresas sean más productivas, entre otras muchas cosas. Pero desde luego la guerra comercial es un mal negocio para todos. Pero ahora turno para ti, ¿apoyas esta guerra comercial? Déjanos tu respuesta en los comentarios y también en esta encuesta. Si te ha resultado interesante el vídeo, échanos una mano dándole a like y compartiéndolo con tus amigos. Un saludo y hasta la próxima.